Bienvenidas Casas y Más, las invitamos a pasar por nuestra tienda de Positos. Les comentamos que comenzó Vias On Off, el sale más grande del año con descuentos de hasta el 70% off, más 15% con tarjetas adheridas. Los esperamos en todas nuestras tiendas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!